¡Feliz de mi Valle del Parque! Y recordar estas hermosas canciones Cuenta bien la historia que es la vida Y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban Juntando de cariño Que por no haber luz en noches frías La luna se adoraba Y que un acordeón se oye más lindo Siempre va madrugada Y en cuestión de amores De amores No había sufrimiento No había Si decían te quiero Morían con eso Todo era más bello Todo era más puro Oh, diva y el tierno Vaya pueblo oscuro Me trae la fuerza del amor Voy a hablar de amor Porque nací mi amor Y hoy vine a verte rico Un pedazo de mi vida alegre Que contenta mi corazón Marcando esta flor perenne Me trae la fuerza del amor Voy a hablar de amor Porque nací mi amor Así como tuvo sus hijos nunca Mira, con amor Con la manera feliz Cuando yo era un niño Yo ya soñaba Con ser un hombre grande Ser un viento Ser una leyenda Como el maestro Escalona Traigo una montaña De ilusiones De amor incontorable No soy un válido reflejo De esa inmortal memoria Estoy conmovido Confundido Ya no veo las flores Las flores De aquel que me aguante Que creció conmigo De aquel río crecido O mi valle tierno O mi lindo valle Vaya pueblo oscuro Me trae la fuerza del amor Voy a hablar de amor Porque nací de amor Y hoy vine a verte rico Pedazo de mi corazón Pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón Marcame una flor perenne Me trae la fuerza del amor Voy a hablar de amor Porque nací de amor Buena lista externa Veo Y que rico voy Palumba, palumba Palumba Mucho agradecido, Julio Mucho agradecido ahí, palumba Pero me alegría Caparatino Uhma ¡Sol! ¡Sol!